Todo tiene su final Cada muratona siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el hilo clave Solo quiso crecer Y enseñarnos tu belleza Y más chico merece Todo tiene su final Cada duradona siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Que no existe eternidad Que no existe eternidad Que no existe eternidad Aunque he ido En la masa de una mas Música 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 Música